Con la firma del anexo 30 P.E.F. 2013, entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno del Estado, es como dio inicio la gira de trabajo del titular de esta Secretaría a nivel federal, Juan José Guerra Abud, acompañado del presidente de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez, con quien también se signó convenio, en este caso, en materia forestal y ambiental. El convenio del anexo 30 permite a Campeche contar con 103.918.750 pesos para ser invertidos en 16 proyectos prioritarios y que permitirán al Estado dar cumplimiento al cuarto eje del gobierno federal, explicó el titular de la Semarnat. La prioridad número uno es promover el crecimiento económico y sin duda, señor gobernador, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de todo esto que la naturaleza nos regaló a los mexicanos, debe ser una de las prioridades que nos debe ocupar, que nos debe permitir aprovecharlos para generar esta riqueza. Hoy el presidente de la República tiene en materia de medio ambiente la prioridad de que México pueda crecer, pero dejando una pequeña huella de carbono. Estos convenios nos van a permitir también, amigas y amigos, trabajar en tres proyectos de rellenos sanitarios en tres municipios del Estado. Generalmente los esfuerzos se habían concentrado en la capital del Estado y en Ciudad del Carmen. Hoy, gracias a esta voluntad que el día de hoy aquí se concreta, este año estaremos trabajando en los rellenos sanitarios de Calquiní, de Hopperchen y de Selchacán. Mientras que en el marco en materia forestal y ambiental se entenderán con prioridad las actividades productivas de fortalecimiento de los esquemas de conservación y una mayor eficacia en la restauración de terrenos degradados, teniendo como premisa que los recursos naturales se protegen en la medida que estos generan beneficios económicos para sus dueños. De manera presurosa y luego de un par de entrevistas carrereadas, todos se trasladaron a la visita técnica de la obra del Dren Pluvial Presidentes de México, obra que dio inicio hace dos años con una inversión inicial de poco más de 37 millones, teniendo a la fecha un monto total ejercido de 156 millones 471 mil 788.58 pesos. En resumen, la obra al 2011 llevaba ya ejecutado 480 metros lineales de ducto de concreto, 1.100 metros lineales de drenaje a cielo abierto, esto solo en excavación. En resumen de la obra del 2012 ya se llevaba puente ferroaviario, 2.181.94 metros lineales de ducto de concreto, 556.80 metros lineales de cajón prefabricado de 2 por 1 milímetros, 91 lineales de cajón prefabricado de 2 por 2 milímetros, 218.35 metros lineales de tubería de concreto de 90 centímetros de diámetro, 804.25 metros lineales de tubería de concreto de 150 centímetros de diámetro y 3.447 metros lineales de excavación. Una vez concluida esta obra, 15 mil habitantes de distintas colonias y fraccionamientos son los que se verán beneficiados. Durante su discurso en este evento, el mandatario estatal mencionó que es una realidad que el 70% de la ciudad sufre de inundaciones en la temporada de lluvias. Por lo que esta obra se convirtió en un compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En su oportunidad, la presidenta municipal, Ana Marta Escalante Castillo, dijo que con la conclusión de esta obra se dará solución a muchas de las problemáticas que demanda la ciudadanía campechana. Luego de hacer un breve recorrido por la obra, quien hice cerca de la entrada de IMI-1, las autoridades federales, estatales y municipales en convoy se dirigieron a la inauguración de la estación fija de monitoreo de calidad de aire pro aire, que tendrá como objetivo medir la calidad del aire para determinar su condición y saber los daños que éste pudiera ocasionar a la atmósfera y a los seres humanos. Como evento último en esta visita del funcionario federal, Juan José Guerra Abud, acompañado de demás autoridades, hizo entrega de cheques del Programa de Empleo Temporal 2013, apoyando así a más de 100 familias que participaron con proyectos de beneficio social y comunitario. En su discurso, el delegado de la Semarnada en Campeche, Enrique Pérez Gómez, destacó que esta secretaría otorga para Campeche en este año poco más de 11 millones de pesos, a lo que en su turno el secretario federal de esta misma instancia lo corrigió diciendo que serán 26 millones lo que se le destine a Campeche para proyectos, planes y apoyos a beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente, convirtiendo a Campeche en uno de los cinco estados de la República que más recursos recibe. Bajo el sol, con sombreros y mucha agua, es como transcurrió la gira de trabajo del secretario Juan José Guerra Abud por la entidad, dejando claro que por parte de esta secretaría que él preside, Campeche será muy bien respaldado y apoyado en todo proyecto a favor del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.